Carolina Guerra lució un elegante vestido blanco con velo en su tercera boda. La colombiana y el magnate David Reuwen Jr. se unieron de forma simbólica a comienzos de mes en un festival de música electrónica y allí los acompañaron algunos de sus amigos, donde también estuvo la Sociality Paris Hilton. Pero esta ocasión fue la celebración oficial de su boda, que se llevó a cabo en Antibes, una localidad francesa que está ubicada muy cerca a Cannes. A pesar de que era el evento más grande, fueron contados los invitados que pudieron compartir con ella este romántico momento. La actriz llegó al lugar de la añorada celebración acompañada de Álvaro Guerra, su papá, quien con una sonrisa, un apretón de manos y algunas palabras le entregó su hija al novio, que es heredero de un imperio inmobiliario. Carolina portó un vestido blanco liso y largo que marcaba perfectamente sus curvas y tenía en la parte de la espalda un escote que llegaba hasta la altura de su cadera. Además, su cabello lo tenía recogido y sobre este usó un sutil velo que caía hacia adelante y hacia atrás. En cuanto a David, usó un traje de color beige oscuro que combinó con una camisa blanca, una corbata oscura y por supuesto no dejó de lado su kippah, accesorio que según enlace judío, representa la cercanía con Dios y el triunfo de la humildad sobre el ego. Entre los pocos colombianos que estuvieron presentes en la ceremonia están Natalia Reyes, Esteban Cortázar, el diseñador y Franklin Ramos, el estilista profesional.